Reconoce el director del Registro Civil Municipal que debido a que a nivel nacional e internacional comienzan a definirse la legalidad o no de las uniones jurídicas entre personas del mismo sexo, es necesario que se modifique el Código Civil del Estado para evitar que se continúe con la polémica por ambigüedad. Jorge Carlos Denis Zapata puntualizó que los legisladores del Congreso del Estado deben de ponerse a trabajar en ese tema para que se especifique de manera clara si en Quintana Roo podrán casarse o no los ciudadanos bajo esas características particulares sin caer en ningún tipo de lagunas. Pues en base a las pláticas con la dirección del Registro Civil estatal, pues sí sería bueno definir bien de una vez por todas, porque si el Código Civil, pues yo siento que sí tendría que ajustarse y ser más claro sobre todo en estas cuestiones y no algunos agarren diversas cuestiones para interpretarlo a su conveniencia. Yo digo que sí, ahí tendría que trabajar mucho los legisladores para hacer lo más preciso jurídicamente y no dar pautas a malas interpretaciones, porque se puedan en un momento interpretar artículos de otra manera que no están en el sentido. En otro tema, el director del Registro Civil en Solidaridad informó que actualmente se han registrado 150 solicitudes de copias certificadas de actas de nacimiento y CURP debido al periodo de regreso a clases, ya que principalmente perden sus documentos y buscan tramitarlos ciudadanos originarios del Distrito Federal, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Desde Playa del Carmen y para Notivisión, informó Daniel Pacheco.